¿Listo? A usted y ahí yo Usted y ahí yo, si no va a ser No, primero usted y después yo Brasco me provoca gracias Pero usted yo también quiero, yo lo hago Pero hágale usted No, hágale usted Párase usted, ¿por qué no lo haces tú y ya? Este hay que volverlo a afeitar, ¿no? Sí, porque ese es de ella Hola, vamos con el gato, un cuerpo buena Jajajaja ¡Ay! Fue él ¿Usted me da que le huele? Sí, huele rico, pero es que no No pienso en que se va a omit Tape la nariz Tape, eche para adentro, hombre Hágale, hágale, usted tampoco ha omitado, ¿no? Sí, no, Serabo también Puto lento por no estar Si yo lo que te perdiste, Oscar Pérez ¡Esto es el plato! COMO EL SOCHO Si para que no lo creen estamos bien no, no, una cucharadita como Alejandra si, una cucharada y tu tambien Muerda hombre saborealo, siéntelo ¡Muerda, muerda, muerda! ¡Disfrutan! ¡Háganle briches a la pendejada! ¡Háganle por él, maldita rara! ¡Te gano, te gano, te gano! ¡No! ¡Te gano! ¡Te gane, maldita pin! ¡Te gano, te gano! ¡Te gano! ¡Es mi cara! ¡Es mi cara! ¡Eh, eh! ¡Tarrito, tarrito! ¡No lo van a botar! ¡Tráguelo, tráguelo! ¡Oh! 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 ¡Aleluya! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Muy empanada! ¡Mira que tiene la cara, eh! ¡Salchichita! ¡Hey, man, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, estoy tranquilo! ¡No! 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 ¡Los tragué! ¡Oh, man! ¡Ya me tragué! ¡ Ya me salió! Y ya lo gotaste. ¡No! ¡No! ¡Mira! los traquetos si y piensa que todos escupimos ahi el huevo ooooh men la llama el huevo baboso ahi con la llama se vio otra de novela por la nariz por la nariz que paso que ahogo no es que hueva esta en posición asi y el vomito estorba para respirar ay es bañaba huella vuelva hace poco pero me estoy de caquita de vaca nada en el estómago no les ayunamos a decirles ya no has ayunado? por eso esta flaca yo nunca desayuno imaginate el huevo de cerajo bueno voy yo y va este no? el huevo de alejandra yo me lo traje puto si ella lo traje todos los esta acostumbrada tienen sábila y huevito la misma vez que yo la hice con ella vamos para mi no 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 que quita no comete con fuerza si yo comer a mierda y va a vomitar ya no es de tarro eh y nadie tampoco no te lo tienes que comer porque ya todo venga venga cámbalo los dos trafos hay vómito estupido a mamiii por que vine ¡Adiósito! Lo que se está pensando es, tío, 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 ¿qué pasa? Tenemos que tener cojones Pero espere que yo te vas a vomitar, ¿no? Ah, pues sale volviendo unas poquitas cosas Huele, huele Huele, huele Huele, huele Eso que estás pensando No, tenía como un bullino o algo así ¡Uy! ¡Pacarena! ¡Aaah! No, pues hágale fe a la madre ¡Háganse primero! ¡Ya tengo el pedacito aquí! ¡No! Me va a nutrir aquí Háganle fe Este hijo de puta es el que meto esa mierda y mira lo que se va a comer, un trozo de mierda ¡No, no! ¡Coma así! ¡No, no! ¡Con, con, con! Papi, vaya, vaya ¿Tú puedes, Rafito? ¿Tú puedes? Si usted come, yo como ¡Breve! 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 ¡Bure! ¡Bure! Bueno, cuéste que lo digo, ¿no? Yo lo hago La cámara lo oye Espérate un momentico Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que me lo agravo y ustedes ¡Pero esperen que me lo agravo y ustedes! ¡No, no! ¡Ay, sí! ¡Voy a comerme un pedazo de esa mierda de gomito! ¡Ya! ¡A mamá! Que no lo creas así bien ¡No, no lo vas a dañar! Tomía, háganle fe a ti ¡No, no lo vas a dañar! ¡Cuchara! ¡Hijo de puta! Un cucharado también Es una cuchara, no. Es así. Es una cuchara con un trozo. ¡Mierda! Ahí va el cátano. Él no puede. Coño, parece sangre. Coja la cuchara después. A la misma vez. A la misma vez, hijos de puta. Espere, espere. Yo le tomé un poco, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. Eso ya está en el baño, estúpido. ¡Cómetelo! Calma, que yo lo que no comer. Vamos, no lo huelas tanto. Métetelo. ¡Dale papi! ¡Trague! ¡Trague! ¡Drague! 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 No, pero que lo coma y como. No, 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 no. Ay papi. Si no come, no. Ya lo comió. ¡Se van a un chulo! ¡Ay, puto! Papi, no omite, no omite, no omite. ¡Omita, omita! Puto, ya, yo sé. Lo hicimos todos. ¿Te acordarás llamando a Tragaco? ¿Tú pones a Tragaco? No, no pudo. Me la tiró en el palco. No, 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 no. Eso es lo que dije ahí. Todo cayó. En este nuevo, todo está en el barco. Oigan, porque hay sangre. ¿Ves a que es sangre? Terco. No, porque es que le asima la garganta. ¡Sangre lo que hay! ¡Hormigas! ¿Está bien? ¿Qué comió, hormigas? Me gustaba. Va yo y va Nare. Ahí. ¡Ay no! No, es el único. Ay, tampoco. ¿Qué otro es? Uy, espera, eso está mojadito. Se la ha foseado. ¡Está mojado, huevo! Corrente, güey. Bueno, eso se la pongo que el gradador hace ahí. Está ahí. A ver, no, espere. Esperen un minuto. Ah, está para salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa mierda ya. Espere, yo acá. Yo sé que yo le veo corres. Ja 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 ja. Si, ya después te acostumbra a uno. O hace si está más propiamente. Tiene sangre, si. Creo. Es que eso es sangre. No, es que eso es sangre. Es que eso es sangre. Y después volver a fritar eso. Sí, sí, sí. Sí. Y vuelve. No, 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 no. Yo también tenga que estar aquí donde. Yo, yo ni si. ¡No! Tú te vas y te mueres. Tu, y te mueres. Esto va a ser una pequeña